Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Quiero perder el futuro, a la salida de la locura De una playa a mi lado, que va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, con tu no vamos a danzar, con tu no Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás, ven pa' danzar, con tu no Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina, muy fina, de esas que me gustan a mí Es puro veneno, cuando lo mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza, sin jugar yo le di así Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafa'o Nadie en la pista se ve cansado, tiene el tigre a perderau' Danza Kuduro, morena, conmigo, de lao a lao, de lao a lao Dile con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y saco un deduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que hombre locura, morena, rey a mi lado Ninguém vai ficar parado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balanza que é uma loucura Morena, vem a mi lado Ninguém vai ficar parado Oye, 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 oye É pa' quebrar, Kuduro Vamos dançar, Kuduro Oye, 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 oye Seja morena, loira, vim a dançar, Kuduro Oye, 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 oye Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro No te canses ahora, ya tu asodo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro Insuperable, inigualable, como el flow insoportable La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro No te canses ahora, ya tu asodo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro Tando, que tu a mi me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tu a mi me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Que Dios te bendiga, manita No venga joder, que ahora estoy bebiendo rosé Yo en mala me llamo pa' partir el re mi bebé Y yo que te olvidé y me tiré como a tres A tus amigas también y eso que son como diez Moreno, tú ya no me escribas Que tengo el ron en la mano y la juca premia Me fui pa' el centro domingo a partir tarima Y me contaron tus amigas que tú estás jodida Ahora que tengo dinero, me llaman el don Tomás Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más Me estás comentando que te estás llevando ¿Quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa mi loca, va yo pa' el carajo Tanto, que tu a mi me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tu a mi me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Que Dios te bendiga, manita Por eso rueda y ponte la fila, yeah, yeah Antes yo te quería y ahora tequila, Juanma la nana Si tienes cuarto te amas, a mí si no te olvides, yeah, yeah Por eso rueda y ponte la fila, yeah, yeah Antes yo te quería y ahora tequila, Juanma la nana Si tienes cuarto te amas, a mí si no te olvides, yeah, yeah Al final de la jornada, chimbala de este lado B1 produciendo, el productor de oro, baby en sí Juanma la nana, yeah, SP, Pedrito Me lo dime chimbala, los flacos con los flacos, ah Aparataje, aparataje No, 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 no I like dollars, I like diamonds I like stunting, I like shining I like million dollar deals Where's my bank? Yeah, I'm signing I like those Balenciagas The ones that look like socks I like going to the jeweler I put rocks, I lit my watch I like taxes from my exes When they want a second chance I like proving others wrong I do what they say I can They call us keys, bop, banging, party Spicy music, hot to molly Harder than a Somali Furco, Ferrari Hop on the stoop, jump on the coop They dancing on top of the roof Festing on stones as hard as I can Eating halal, driving the lam Told that kid I'm sorry though Now my coins like Mario Yeah, they call us KB I run this all like cardio Diamond district in the jazz I said I like it like that Certified, you know I'm there I said I like it like that Drop the top wind in my hair I said I like it like that Oh, he's so handsome, what's his name? I said I like it like that Oh, I need the dollars I said I like it like that Play it up like a yada I said I like it like that Tell the track, play a music I said I like it like that This vibe makes it perfect I said I like it like that I said I like it like that I said I like it like that Diamond district in the jazz I said I like it like that Certified, you know I'm there I said I like it like that Drop the top wind in my hair I said I like it like that Oh, he's so handsome, what's his name? I said I like it like that Oh, I need the dollars I said I like it like that Play it up like a yada I said I like it like that Tell the track, play the music I said I like it like that His vibe makes it perfect I said I like it I said I like it like that 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 Diamond district in the jazz I said I like it like that Certified, you know I'm there I said I like it like that Drop the top wind in my hair I said I like it like that Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah, I like it